Buenos días. El modelo de servicio educativo para la educación superior tecnológico con énfasis en gestión colaborativa y educación híbrida supone reflexionar en torno a las competencias TIC que los docentes deben desarrollar. Es indudable que después de dos años de pandemia la educación ha debido enfrentarse a diferentes retos, uno de ellos el tránsito entre la educación presencial, el modelo presencial y el modelo remoto y ahora este nuevo tránsito hacia una educación en un modelo libre. Para ello reflexionaremos en relación al marco de competencias TIC. En el 2019 la UNESCO publicó la tercera versión de este documento en el cual se reflexiona en tres aspectos. El uso de la tecnología, de la información y la comunicación en el aula, la contextualización y adaptación de las TIC a las mismas a través de métodos pedagógicos adecuados y la creación de nuevos conocimientos. Esto en el marco de tres principios transversales y el primero de ellos, las sociedades del conocimiento. Este intercambio que se da en la sociedad del conocimiento y la información modifica particularmente las economías y las sociedades y por ende modificará también el mercado laboral de nuestros estudiantes. El diseño universal para el aprendizaje. Este proceso hace referencia a la adaptación que hacemos de los currículos, metas y métodos para el material y elaboración material y evaluaciones de acuerdo a los diferentes ritmos, aprendizajes y necesidades individuales. Esto nos lleva también al tercer concepto que es la educación inclusiva, pues a través del internet y las TIC podrán tener herramientas eficaces que permitan salvaguardar idiomas y culturas diferentes al inglés, diseñar diferentes instrumentos que nos permitan atender a personas con diferentes capacidades, garantizar o acercarnos a la igualdad de género para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y generar diferentes tipos de aprendizajes o diferentes tipos de materiales que permitan adaptarse a las capacidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, establece una reflexión en relación a las innovaciones que conocemos en las TIC. La primera de ellas, las REA, los educativos abiertos, hace referencia a estos recursos educativos que se encuentran a disposición de los docentes, materiales, cursos, libros, aplicaciones, podcasts, que permitan ser adaptados y llevados al aula para el uso de nuestros educados. El segundo de ellos es el uso de las redes sociales, que permitan la interacción de los estudiantes para generar procesos de aprendizaje colaborativos. Cabe aclarar que es importante generar aquí un uso adecuado de las mismas para salvaguardar la protección de datos y la privacidad de los estudiantes. Por su parte, las tecnologías móviles y las diferentes posibilidades de uso creativo de ellas en educación permitirán el acceso a diferentes grupos de poblaciones al proceso educativo. Asimismo, conceptos como el Internet de las cosas empiezan a ser involucrados en educación cuando se involucran diferentes posibilidades de aplicaciones que se puedan usar para enviar y recoger información acorde a la necesidad. de los estudiantes. Por su parte, la inteligencia artificial permitirá que el uso adaptativo de la información y la comunicación que se utiliza. Asimismo, podrá penetrar en el campo educativo en cuanto se establezcan las necesidades educativas de los sujetos en particular. Por su parte, la realidad virtual generará procesos inmersivos mucho más dinámicos en los estudiantes y el uso de macrodatos indicará el cambio de información que se puede generar para la nueva construcción de conocimiento. En el marco de competencias TIC también se establece la codificación como la posibilidad de enseñanza de un nuevo lenguaje que permita a los estudiantes la comunicación a través de estos códigos. Finalmente, y no menos importante, se encuentra la ética y protección de la privacidad, elemento que será fundamental discutir en los diferentes espacios académicos con el fin de reflexionar y mantener un adecuado uso de lo que es la información personal. Ahora bien, ¿cuáles son los niveles y los aspectos que como sus entes pretenden desarrollar? Hay tres niveles principales. Primero, adquisición del conocimiento apunta a la alfabetización digital básica en la que se conocen los fundamentos del TIC. El segundo, profundización del conocimiento busca hacer una optimización del aprendizaje y una adaptación de las diferentes metodologías para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el tercero, creación del conocimiento apunta a la innovación y creación colectiva de nuevo conocimiento entre los educados y los docentes. Finalmente, pues estos tres elementos impactarán en tres aspectos del desarrollo profesional. La comprensión misma del papel de las TIC, la elaboración de currículo y evaluación, la pedagogía, la aplicación de las competencias digitales y la organización, organización, administración, administración y por su parte también el aprendizaje profesional. Muy bien, hasta aquí tenemos los elementos claves del desarrollo profesional y las competencias básicas. En un próximo video, conoceremos la forma en que podemos adaptar y conocer cuál es el nivel más adecuado del uso de las tecnologías. ¡Gracias!